Más información www.mesmerism.info Ego, Igor, jadó jagúd. Ale ya bychom si dal aj toto mesco. Takže, ¿qué es esto? Hovec es meso. 7% tucho. Así que lo vemos. ¿Cuánto lo haces hoy? No... 0,5 kila. Spaníme, y luego se termina. No, mañana me ascoño 1,5-2 kila. No, yo se que lo deseo de a es lo másслífe. Lebo dnes ten led bol dosť náročný a moc mi nechutilo. Takže... treba to nejakým spôsobom vykompenzovať. A dojesť to. ¿Qué nos requacia fijo de mañana? Zájtramos fijo de mañana, yendo, yendo. Tréning, 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 quizás por el golgy, verámos si veloj a ver qué es muy alto, o el el fitness, que es más grande. A, 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 por que es la sala, donde hay strikania, la bola, Todos los puntos son ponen bien, pero en el momento en los comentarios. ¿Cómo podemos hacer? En fin, no podemos ver cómo se lo va a como se acaban. ¿A qué no? No, no! No, 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 procedure. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.